Los motivos de la marcha de la resistencia han ido cambiando. Había años que teníamos que resistir, que exigir. Ahora ha ido cambiando. Todavía faltan cosas, sobre todo con la cuestión de los juicios, que hay que profundizarlos, ¿no es cierto? Pero es otro cariz, es otra forma de seguir resistiendo. Es una marcha que nos encuentra en un año de justicia muy importante creo que para la lucha histórica del movimiento de derechos humanos precisamente por la memoria, por la verdad y la justicia. El año pasado fue un año en que se pudo juzgar a muchos de los autores materiales de estos delitos de lesa humanidad y creo que en este sentido se va avanzando. Creo que nos encuentra con muchos avances en ese plano y tratando de construir lo mucho que falta también. Creemos que hay que seguir resistiendo porque hay grupos que todavía quieren que volvamos a políticas pasadas y tenemos que seguir resistiendo para que este proyecto siga continuando también. Las madres son el porqué de todo esto, así que siempre pensamos que es una marcha más y una marcha menos hacia la conclusión definitiva de la justicia. Afortunadamente estamos en ese camino y no vamos a dejar de pelear y mucho menos ellas que ya lo han demostrado por todo este camino de justicia. Así que es una marcha más, sí, una gran marcha más. Es muy lindo empezar a conocer chicos de 15, 14 años, 16 años que empiezan a militar y que lo sienten en el corazón y que te dan la discusión y que realmente entiendan por qué estamos acá. Lo que en algún momento fueron esperanzas inciertas, hoy se han transformado en realidades. Hoy son muchos los culpables, los genocidas que ya han sido condenados, los juicios siguen desarrollándose, los centros clandestinos se han transformado en espacios para la memoria y además, y esto es lo fundamental, las políticas nacionales cada vez se hacen más cargo de los anhelos, de las expectativas, de los proyectos de esa generación que entregó su vida frente a la dictadura militar.